¡Quiero ganar a la gente, quiero ser campeón mundial! ¡Gallero! ¡En el cielo no podemos ver! ¡Otro que no es una zona! ¡Alejando a Leone! ¡En Argentina nací, llena de Leone! ¡En los pibes de Marina, que jamás olvidaré! ¡No te lo puedo explicar, porque no vas a entender! ¡A finales te perdimos, cuantos años las doler! ¡Pero eso se terminó, porque en el Maracaná! ¡Aquí gran color azul, a la hora de la mamá! ¡Gallero! ¡Ahora no volvimos a ir un sol! ¡Gallero! ¡En la viejaicana! ¡Quiero ganar la gracia, creo ser campeón mundial! ¡Gallero! ¡En el cielo no podés poder! ¡Gallero! ¡Y możemy a ti no voy a посмотреть! ¡Vamos! ¡Vamos!